¡Ve, yo quisiera tenerte! ¡Ve, yo quisiera quererte cuando curas amor! ¡Quiero tenerte cuando estás a mi lado! ¡Cuando te has alejado y me mata el dolor! ¡Que diera por sentir que tu amor es sincero! ¡Quiero creer en ti cuando dices te quiero! ¡Ve, yo quisiera tenerte! ¡Ve, yo quisiera creerte cuando curas amor! ¡Ve, yo quisiera tenerte! ¡Que diera por sentir que tu amor es sincero! ¡Quiero creer en ti cuando dices te quiero! ¡Ve, yo quisiera tenerte! ¡Ve, yo quisiera creerte cuando curas amor!